Hace algunos días el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, fue quien lanzó la iniciativa Alameda para Todos, que busca habilitar espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas al aire libre en los ambientes familiares seguros. De esta manera, el pasado domingo, la Corporación Municipal de Talca inició las respectivas actividades en el bandejón central de la Alameda de Talca, entre las calles 3 Poniente y 6 Oriente, lugar en que albergó familias para realizar diversas disciplinas deportivas, es decir, desde el trote, cicletadas, patinaje y hasta el juego de ciencia al ajedrez. Lo llamativo de la actividad del pasado domingo es que también fue sorteada entre las familias presentes una bicicleta y varios otros premios. La Alameda para Todos está preparada para toda la familia, para todo el deportista, la gente que le gusta la actividad física, para que nos venga a mirar, a ver, a participar, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Vamos a tener de todas las actividades en el escenario, desde baile, actividades para psicomotricidad, y la gente que participe hoy día va a tener la posibilidad de participar en el sorteo para ganarse una bicicleta. La iniciativa se seguirá realizando todos los últimos domingos de cada mes y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Deporte, IND, y varias empresas patrocinadoras. Esta actividad es parte de los ejes de la administración de nuestro actual alcalde, don Juan Carlos Díaz, y ha sido pensada para una actividad en familia. La Alameda para Todos, que se va a desarrollar los últimos domingos de cada mes, está pensada en eso, en una actividad donde la familia pueda convocar, digamos, sus niños y participen en las actividades que hay, van a haber profesores de gimnasia, actividades diversas de manera que se haga lo más entretenido posible. La Alameda para Todos es una iniciativa que busca habilitar a espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, al aire libre, en un ambiente familiar y seguro. Tiene como objetivo fomentar la calidad de vida y también sustento de la comuna, generando hábitos de vida saludables, responsables, vía la integración social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!